informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. Platicamos, nos acercamos, estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina Pinavete y la espera pues sea un poco más tranquila. Estamos con ellos, presidente, no los dejamos. Son muy importantes para nosotros. Esta misión, por un lado, es evidentemente el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un respeto y cariño muy especial a los familiares. Vamos a continuar trabajando, señor presidente. Lo mantengo informado a usted y a la población de todas nuestras acciones.